¿Qué es Apolonio de Tiana? ¿Qué es Apolonio de Tiana? ¿Qué es Apolonio de Tiana? Es igual a Jesús porque hizo milagros, porque luchó contra los poderosos que oprimían al pueblo, curó enfermos y devolvió la vida a los muertos. También fue juzgado por un tribunal romano, tampoco se sabe nada sobre su cadáver. Y también dice aquí que era un hombre que manejaba multitudes. Bueno, ahí se diferencia de Cristo. En principio no había muchas multitudes dando vueltas. No, no, bueno, pero las que había no las manejaba. No las manejaba Cristo. Éramos doce apóstoles y nos corrían de todos lados. De todas partes, sí, la día fiesta terminaba tranquila. Acá dice que nació en Tiana, en el año 4 a.C., en la región de Cappadocia, Turca, lo cual es un anacronismo. Sí, claro. Y los turcos en ese tiempo ni soñaban con existir. El nacimiento parece que es extraño. Su madre tuvo un sueño durante el cual quedó embarazada. Lo mismo le pasó a mi hermana. Sí. Se dice que fue discípulo de Pitágoras, que hacía 500 años y había muerto. Que había muerto, sí, sí. Pero discípulo a la medida en que nosotros también podemos serlo, ¿no? Seguidor. Fue un arduo alumno de Pitágoras. Era vegetariano, que es más o menos la misma cosa. Iba siempre descalzo. Ya se sabe que los vegetarianos van en patas a todos lados. Así les va. Fue atraído por el ascetismo, que es lo que hace cualquier vegetariano. Y durante 15 años no pronunció una sola palabra. Ni siquiera cuando trataban de darle carne. Sin embargo, otros enciclopedistas más serios dicen que viajó por el Oriente, que vivió en la India. Yo no creo esto tampoco. Se han mezclado las violaciones. La gente de aquel entonces no vivía en la India, salvo los que sí vivían en la India. Pero nadie se iba a la India, ¿no? A lo sumo viajaban por Egipto y allí les enseñaban muchas cosas. Hay una de esas historias, esos relatos accesorios sobre la vida de Jesús, incluso entre aquellos que lo llaman Isa, que son los seguidores del Islam, que dicen que fue hasta la India, que ahí adquirió algunas cosas. Claro. No sé si volver a decir que es una tradición decir que uno va hasta la India mitad de gusto. Llevaba mucho tiempo en esa época, que era hasta la India además, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, el que sí fue hasta la India fue Alejandro de Macero. Fue Alejandro de Juan, claro. Acá dice que los magos les enseñaron muchas cosas. Yo tampoco lo creo, porque yo no sé si usted se ha tomado el trabajo de leer las supuestas enseñanzas de los magos. Y son una colección interminable de metáforas y alegorías. Y no empieza nunca una verdadera enseñanza, ¿no? Cuando yo digo que voy es que vengo, cuando digo que vengo es que voy. Que no piense que aprende el que está aprendiendo algo, cuando creas que no aprendes es cuando más aprendes. Bueno, todo eso. Lo que pasa es que la metáfora quizá es buena como expresión poética, pero mala como órgano del pensamiento, ¿no? O sea, que algunos profesores, y especialmente políticos, no terminan de entender. O sea, la metáfora sirve para la expresión personal, pero no para el ejercicio de la razón. Imagínense que los teoremas se resolvieran con metáforas. Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es como una flecha luminosa en medio de la noche. Ya entendí, dijo el tipo, claro, nunca más. Sin embargo, si la metáfora es esto, quizás sí, algunas relaciones matemáticas se expresan así. Es decir, que el cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos es como el cuadrado... Sí, sí. O sea, que... O que A es a B como... Está bien, porque está haciendo la misma operación. Porque esas relaciones son metafóricas si la metáfora es solamente una comparación. Yo creo que la metáfora requiere una comparación poética, una comparación que nos acerque intuitivamente a algo de lo que parece alejarnos. Y además la metáfora jamás requiere una identidad plena, porque en ese caso ya recurriría a otro mecanismo, justamente. Naturalmente. Pero está muy bien eso. O sea, no hay lo anterior cuando hay la metáfora. No, claro. De todos modos, vale aclarar que uno está hablando de magos, de conocimiento en el arte intelectual, y no de gente que aparece y desaparece cosas, ¿no? Como piedraíta, que eso sí te pueden aprender. Enseñar cosas, claro. En el caso de Apolónio, parece que él sabía cómo convidar espíritus invisibles y que podían prestarle incluso servicios en algunas comisiones. El caso es que predicó una religión mística con reglas de meditación y ascetismo. Escribió algunas obras, escribidas una biografía de Pitágoras. En fin. Los enemigos de Apolónio lo pintaban como un hombre entregado a las prácticas mágicas. Bueno, eso era lo que hacía después de todo, ¿no? Apolónio fue divulgado en su acción, en su biografía, gracias a Filóstrato, que era un escritor griego del siglo III, al que no hay que seguir mucho, ¿no? Bueno, Apolónio tenía una gran popularidad a causa de sus poderes, imagínese a un tipo que puede convocar a los espíritus y obligarlos a ser mandados. Es maravilloso. En general es popular. Sí. Su renombre no conocía límites y algunos dicen que estos poderes provenían del diablo. No creo. Esta cosa de meter al diablo en todas partes no era propia del siglo I. No, ciertamente, además no trabajaba tanto todavía. No, no, todavía no. Apenas si era un comparsa de segundo. Exactamente. Apolónio era heredero de una ilustre familia, descendiente de los fundadores de Tiana, y ya desde la infancia asombró a todo el mundo. Por ejemplo, se ocupaba de predecir quién iba a visitar su casa. Bueno, en el caso de mi casa es muy fácil, siempre vienen las mismas dos personas. Y a la misma hora. Y a la misma hora. Tocan el timbre y tocan el timbre distinto. Tocan el timbre. Tren, trren, trren, uh, Michael. Y nadie más me viene a visitar de una persona malquerida por todo el mundo y abandonada por la otra mitad del mundo. Parece que los padres lo consultaban a Apolónio para saber quién venía. Qué vivo, claro. Cosa que no era necesaria, bastaba con ir hasta la puerta. En realidad no acertaba casi nunca, me parece. Cuando llegó a la adolescencia, renunció a comer carne y a vestir la piel de los animales. Además, hizo un voto de abstinencia y un voto de silencio que duró cinco años según un biógrafo y 15 según el otro. Bien. Durante esos cinco años no hablaba con nadie. La gente incluso lo provocaba tentándolo a las contestaciones. Por ejemplo, diciéndole, ahí viene el doctor Alderete. Y él se mordía, resistía, transpiraba, pero aguantaba. Bueno, después dejó la fortuna que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza. Tuvo seguidores, unos muchachos que lo consideraban un nuevo Pitágoras y algunos lo consideraban un nuevo dios. Un día su discípulo Menipo, así se llamaba, empezó a reírse a carcajadas porque se había enterado de que Nerón competiría en los Juegos Olímpicos. Apolónio habló y dijo lo siguiente. Nerón se quedará con la medalla. Eran los años en que hablaba. Mencionó en los Juegos Olímpicos y la adulación y el miedo recorrerán nuestro camino. Y se confirmó. Una mañana llegó un mensajero para afirmar que Nerón había salido vencedor tres veces, una atrás de la otra. Sí. Y había sido coronado en los Juegos. Por consiguiente, Nerón ordenó a todos los súbditos del imperio alegrarse. Claro, está muy bien. Eso es una orden... Es una orden maravillosa. Ahora la gente se alegró inmediatamente, imagínese. Usted no se alegraba. Lo liquidaron. Está claro. También ordenó festejar en las casas y ofrendar sacrificios a los dioses. Muy bien. La alegría era estrictamente vigilada por centuriones o soldados que se metían o espiaban las casas para ver si la gente estaba suficientemente alegre. Muy bien. Quien osara despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo. Durante la estancia de Apolonio en Éfeso, allí donde el templo de Artemis... Esto fue bastante más adelante, ¿no? Porque el emperador ya era domiciano, que era el último de los doce césares y también un tirano. Un tirano despreciable, ¿no? Que se había hecho nombrar Dios, que había asesinado a su cuñado, Flavio Clemente. Y después, para completarla, asesinó a su propia hermana, Domitila. Un día Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso y de pronto cambió el tono de su voz. Dijo. Seguro la muchedumbre pensó. ¿Vio? Cuando uno cambia el tono de voz, está hablando y dice... ¡Ay! Algún demonio se aprovechó de... Bueno. Porque sabían que este muchacho tenía trato con los demonios, ¿no? Demonios de los que usaba para, como hemos dicho, para mandarlos a la fiambrería. Esto es un peligro, ya les digo a los magos aficionados, ¿no? Tener cuatro o cinco demonios para que hagan mandados. Es peligroso porque un día el demonio se te rechifla y desconoce. Y te hace lo que quiere. Y te hace lo que quiere. Y te das mal, te das como el traste, claro. Bueno, Apolonio estaba ahí hablando y de golpe empezó a tartamudear. Su lenguaje se volvió incoherente. Es decir, momento mandados cuatro, demonios cinco, empezó a decir. En un momento dio tres pasos hacia adelante y dijo, el tirano ha dejado de existir. Acaba de morir en ese instante, ¿no? Todos pensaban que Apolonio se había vuelto loco, pero no, bla, bla, bla. Al rato vinieron los enviados y Domiciano había muerto. A los 30 días de la desaparición del tirano, Nerva, el nuevo emperador, invitó a Apolonio a acudir a su presencia. Y Nerva, que era un hombre razonable, le dijo que su reino gozaría de mejor fortuna si él aceptaba, que Apolonio aceptaba ayudarlo con sus consejos. Pero Apolonio ya sabía, sabía todo, ¿no? Sabía la corta duración del reinado de Nerva. Primero porque los dos estaban ya viejos. Le dijo, nosotros ya estamos igual, estamos viejos, qué sé yo, bla, bla, bla. Nerva le dijo que estaba bien, pero que le diera algunos consejos. Apolonio le dijo una larga lista de buenos consejos para gobernar bien. Pero Nerva no los pudo llevar a cabo porque se murió enseguida. Muy poco después, Apolonio desapareció. Nadie lo vio morir, nadie vio su cuerpo, pero no lo vieron más. Según algunos, murió. Murió en Éfeso, atendido por dos sirvientes. Pero otros afirman que desapareció al penetrar en el templo de Atenea. Y tras la desaparición, los discípulos empezaron a pensar que tal vez no había muerto y que andaba por ahí, haciendo predicciones y aconsejando a los príncipes. Algunos aseguran que mucho después se manifestó en reuniones de filósofos. Y así, ese fervor que había despertado Apolonio, continúa en Grecia muchos años, compitió con el cristianismo y él mismo se inscribió en esa pequeña legión de personas que no se han muerto, como Saint Germain, Flamel, qué sé yo, todos esos tipos. Asberus, el judío Arrante, hay muchos, ¿no? El mismo Gilgamesh, pobre, que andando vuelto podría ser otro. Uno de los que se declaraba seguidor de Apolonio fue Aleister Crowley, ¿no? El hombre más malo del mundo. El hombre más malo del mundo. Fundador de la Golden Town. Todos los tipos que no murieron, se fueron. No murieron, pero se fueron. Y si aparecieron, aparecieron poco mal. Y en realidad, no es que los vimos, sino que nos contaron que los vieron. Yo desconfío de esos testimonios. Y si uno se va, pero... Si uno está vivo, pero se va, no está vivo de verdad. Ajá. Irse, morirse. Totalmente. De ahí viene además esta especie de horror que se le presentaba a nuestros amigos los griegos con el exilio. No solamente a nuestros amigos los griegos. Basta con alejarse un poco de la patria y ver que aquellos que han partido y se han quedado afuera están innegablemente vivos. Respiran, comen, duermen, qué sé yo. Pero de algún modo no están... Y estaba pensando, Alejandro... Claro, yo pienso en las novias. Sí. Y las novias que se han ido se han muerto. Sí, claro. Se han muerto durante la noche. Pero no porque uno las haya matado. No, no. No llegamos a hacerlo. Se han muerto, han desaparecido. No, 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 no producen consecuencias sus hechos. Y además uno ya no hace cosas para ellas tampoco. Ya no hace cosas para ellas. Eso es. Y de algún modo también uno ha decretado esa muerte. Sí. Por razones... De salud. Viene a yo de salud. Sí. O de tedio, que también es posible. Pero digamos que las buenas noticias sobre la eternidad. En realidad siempre tienen un lado flaco. Tanto usted como yo creo que tenemos muertas a las personas que hemos querido más. Sí, y eso es... Eso se aplica a nuestros padres. Eso no es una broma. Sí, sí, claro. Y a alguna de nuestras noves. Y a alguna de nuestras noves. Y siempre en momentos diferentes. Pero digo, cuando no tienen un lado flaco estas ideas, ese lado flaco es una trampa. Por ejemplo, la reencarnación. No todo muy bien, así que te transformás en otro. Ahora, no tenés memoria. Si no tenés memoria, ¿para qué querés ser eterno? Es para que te sirve, no. Claro, es lo mismo, digo. A lo mejor yo estoy aquí hablando con usted y no sé quién fui a la. Claro. Y bueno, hay gente que va a hacer unos mangos con eso, pero de ahí a la continuidad de la vida. O después, ¿cómo se vuelve? Pregunta que se hacían muchos los escolásticos también. A ver, suponiendo que uno vuelva a la vida, ¿vuelve igual que cuando el auto le pasó por encima? No quiero volver así. Es feo. O vuelve con los muchos años que le llevó a morirse. O yo quiero volver a los 27, por ejemplo, 27 y medio. Yo creo que eso se puede arreglar. Eso se puede arreglar. Si usted tiene una cuña, lo puede arreglar. Mire, aquí me hicieron volver a la vida, pero justo después que me piso un auto, bueno, mire, ¿qué le parece? 31. Compro, compro. Compro y acepto un poco más. La otra cuestión es si la muerte es un lugar, en general es un lugar al que no conviene ir y menos aún es posible salir de ahí. Nuestro amigo Galighieri, por ejemplo, las cosas que uno pasa ahí adentro, claramente no le permiten salir nunca. A Ugolino, a cualquiera de ellos. Y en general uno no tiene la suerte ni de Paolo ni de Francesca de estar junto con la persona que ama. No, está con cualquier... En el infierno te toca cualquier... Es algo que no me imagino, pero es verdad. No tengo tanta mala suerte que seguro voy a llegar al infierno. Me fui con el tipo del asiento de al lado. Es lo mismo que en el avión. Es un gil. Que ya me lo tuve que aguantar acá también. A mí me tocan esas personas o monjas en los vuelos, las trayectores aéreos. Digo, bueno, y el otro asunto también... La mira que a mí me gustaban, seguro que tan conozco. Que por malvado... Eso es el infierno. Eso es el infierno y no hace falta morirse. Y después lo de los ayudantes. Yo estaba pensando, una forma de resolverlo de la eternidad es dotarlo a uno de ayudantes. Digamos que la iglesia o algunas versiones del cristianismo han elegido a estas personas que vienen como el nombre actual, el nombre de Dios, los santos en general. Y entonces sí es más sencillo porque uno no tiene que ver a la divinidad, etc. Pero... La divinidad es el tipo de escuchar. Sí, mirá, acá yo te voy a resolver esto. En cualquier caso yo creo que, dada la experiencia que hemos acumulado en esta charla, cuando uno ve que hay alguien que está hablando con estas cosas, porque yo digo, hay que advertirlo, la última de todas las advertencias y la mejor es tú que puedes, vuélvete. Claro, sí. Si uno está ahí del otro lado y puede volver... Pero hermano, vení pronto, claro. Tú que puedes, vuélvete. Sí, ya está. ¿Qué haces allí? Así que vamos a escuchar esta canción que es una reflexión acerca de la imposibilidad de regreso. Regreso. Y la escucharemos, una canción de Atahualpa Zupanqui que cantará Sumapaz.